Con el viernes, y te quedas en el mundo al final Tengo el abogón, mis sabidés, y mi amor es tu amor Tengo el abogón, mis sabidés, y mi amor es tu amor Tengo el abogón, mis sabidés, y mi amor es tu amor Tengo el abogón, mis sabidés, y mi amor es tu amor En el abrazo tú pusiste el verón En el abrazo tú pusiste el verón Y no llores, no marcha conmigo Y no llores, no marcha conmigo Y no llores, no marcha conmigo En mi niño yo tengo mi retrato Chanto tiene el caño de adentro En el pie es el cariño de mi Para mí Cuando te prestas, le platicas de tus vándo Más prometidas que vendrá insinuas que a mí Es la uva por la cruz que quiero pedir Y esta es la pena, no la quiero, no la quiero Por mi tierra, todo el tiempo, por mi sueño Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra Por mi tierra, 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 por mi tierra Gracias por ver el video